Ya, 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 yo un gang! Ey, 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 ey! Ey! Yo, 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 yo! Now you! Ya, 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 ya! Ey! Verdad no entiendo, porque no soy normal! Ja, ja! A veces pienso, pero sonyo un gang! Ey! Y el rayo tierno me tomo un aderal Fumando lento me voy a acelerar Si no hay gato, anda el puro, mata gato Si la saco, me arrebato, gato, aquí lo mato Puro malo rato, yo soy chato, bueno, tanto, más maldato Vas a un tiro y recargo Se cojan los unic...